hola mi gente tasqueros por aquí vete hoy vamos a ver cómo vamos a usar lo que es vpn tanto para encuestas para trabajar para muchas otras cosas que se realiza en internet bueno si te interesa la información recuerda que estamos para ayudarte y vamos a construir ok espero que estés interesado natural y si te interesa también este contenido y otros más suscríbete y trata de recomendarnos verdad para que la comunidad siga creciendo vamos con el tutorial señores bueno antes que nada este tutorial va dirigido a las personas que quieren trabajar tanto con encuestas como con otras páginas de pago vamos a ver más o menos de qué se trata como ven aquí me marca la hora de florida pero qué pasa esto no es fiable normalmente google si nos da como se dice en nuestra ubicación aquí ven que estoy usando un proxy se llama win script obviamente usted puede usar el de su preferencia pero si ustedes van a trabajar con lo que de respecto con lo que me respecta después de recomendación que les puedo dar en base a encuestas y todo eso vamos a al éxito lo primero que tienen que hacer es cambiar los dns si no lo crean con eso van a se dice van a tener una protección extra aquí vemos que esta página jugar se usa para medir el nivel de seguridad que tiene tu conexión en este caso vemos que el disfraz que tengo 77.5 por ciento ahora si yo quisiera cambiar ahorita estoy en windows 7 si quisiera cambiar por ejemplo mi dns yo le doy aquí bueno para que sigan los pasos y voy en propiedades meto aquí el protocolo de ese paper pero la versión 4 la versión 6 obviamente que no porque sólo lo usamos aquí vemos y yo coloco las dns que dns van a usar ustedes colocan aquí en google una dns yo pongo siempre dns rápida por ejemplo aquí vemos que el nivel 3 obviamente que yo puedo agarrar esa es la copia y la pulsar con completa seguridad y aquí no sean más fáciles por ejemplo ahora aquí bajo el copio 209 esto no altera en nada su computadora de hecho en algunas conexiones pueden hacer que ande más rápido pueden medir si da la gana 0 y 4 aquí para aceptar y listo ya tendría esta dns que está aquí arriba cuando voy aquí a utilizar en teoría me debería aparecer las dns bueno aquí vemos que este es el win script tiene sus propias dns pero no está de más como les digo bueno esa es la primera recomendación la segunda recomendación que les voy a decir a ustedes es que si van a trabajar con la encuesta y todo eso una es casi que la primordial que ojalá que no se le olvide nunca y espero que se lo haga repetir hasta la muerte es que si ustedes comienzan trabajando con una ciudad por eso que yo voy voy el ejemplo este que marco aquí ahora porque ahora me da la ciudad donde estoy ubicado por ejemplo aquí dice que él el bp pp n dice que estoy en florida si yo entro a una encuestadora primero veo que las horas son las 9 45 y debería aquí primero cambiar mi hora a las 9 45 si aquí dice que no joda que es 30 de febrero ustedes van colocan 30 de febrero ok para comenzar por ahí 9 y 46 esto lo primero esto va a aumentar su anonimato vamos a ir aquí esto como le dije para una barra que va midiendo cual anónimo es en su condición llevamos aquí que tenemos una parte ahora en la mayoría de encuestadoras te descubren por eso porque ven que te conectas con el bp n de tal lado y después aparece en otro lado si ya hay también no fuera pero ahora vemos que aquí vemos que en la ciudad está está aquí vamos a ver esta ciudad ya sabemos que esté la ciudad que vamos a tener siempre por defecto ahora que bp n les recomiendo yo si van a trabajar por encuestas o cualquier cosa el que yo veo predilecto el tuxler y el hecho de que tiene hiper residencial hay otro que es el tor también el tor también tiene hiper residencial y es muy bueno el tuxler porque es más barato que todo y tiene una gran cantidad de hiper residenciales es el que recomiendo si van a trabajar en cuesten cualquier otro la otra otra parte saben el tuxler hay bastantes tutoriales es muy fácil entrar ahí todo eso aparte ya tenemos esto aquí vemos que este también es bueno el jugar también es bueno pero no sé si tiene hiper residencial yo uso el tuxler por eso que se lo recomiendo sabemos aquí esto aumenta otra cosa es el idioma vemos aquí el idioma podemos cambiar el idioma inglés y estamos por defecto también en el navegador en inglés obviamente que si van a trabajar en eeuu por ejemplo deben cambiarlo al idioma otra cosa es para ver y aquí el web de rc este es un bloqueador de web de rc web de rc es un protocolo es un protocolo como el tcp y p como cualquier cantidad de aquí proyectoría bíblica por la navegadora aplicaciones tiempo real a través de interfaz de formación de aplicaciones este lo que hace es aumentar la comunicación entre la página donde trabajan y su computadora cosas que no quieren obviamente que yo para eso colocaría un shell o bloqueador y vemos que yo tengo es este que está aquí se llama web de residencia lo que hago es instalarlo y listo ya esto lo que hace es bloquear todas las conexiones de vuelta rc para a ver aquí vemos no tengo que explicar mucho aquí vemos que reviene y perdí y está absoluta está 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 listo este es la otra recomendación no solo un bloqueador la otra que viene es que cuando ustedes navegan en cualquier tipo de página naveguen de manera incógnita porque no crea registro y es más fácil o sea si ven por ejemplo el historial ven que tengo no tengo nada prácticamente por eso porque no quiero dejar registro en este navegador para que no sea sucio vamos a ver cuántas recomendaciones puedo dar entrar al cmd por ejemplo y borrar las dns las dns no hace falta que se explique que ya saben que éste se hacen de esta forma aquí vemos que se vació la caché de los dns esto lo que hace es prácticamente realizar mi pc desde completo y digamos que no tengo ninguna dns almacenada otra broma es que ustedes si se van a conectar siempre que se vayan a conectar bueno yo lo hago creando un usuario de estos de windows que uno aparte e instalarlo el doodler todo eso y tengo un usuario como se diría este más acorde al hecho de lo que yo sabe sólo solamente para trabajar creo usar es solamente para trabajar pero este ya es un usuario normal que uso casi que habitualmente la computadora pero aquí vemos que estas son pocas pero buena recomendación ahora en el momento que ustedes se registren a tanto a las páginas por ejemplo puede ser fíjole puede ser no sé todo una tu cualquier cosa así que ustedes se registren ustedes se van a registrar obviamente van a completar su forma y traten de hacer un perfil completo de una persona para para esa para ese panel o para ese usuario que van a crear que aparte de eso obviamente que el método de cobro tienen que hacerlo lo más desatendido posible me explico en el caso de ese tipo de encuesta y eso traten de buscar las que sean las que no bien verificación de paypal nada de eso sino que usen el método de pago de gif card porque si ustedes no usan el método de pago de gif card normalmente lo van a descubrir y no le van a pagar nada obviamente que el método de cobrar tampoco es fácil no agarrar y van a meterse en la página de ganar que cobrar no tienen que descargar un emulador de d de android descargas un emulador de android y por ese medio del emulador de android que está registra y haces todo tampoco va a ser estúpido de hacerlo por la por aquí por la computadora bueno no sé hay gente que lo hace pero igual cuando vayas a cobrar vas a ir el emulador vas a hacer como que si tú le haces tu teléfono y vas a cobrar desde ahí no vas a decorar desde la computadora y ya tendrán por ejemplo aquí cargas y gracias todo bueno estos fueron pequeñas recomendaciones pero creo que aclaró un poco con respecto al uso del bp en esta recomendación también se pueden seguir para el uso de de fibra y por ejemplo voy aquí o lo voy a ver aquí me lo veo completamente y cuenta de decirle y ven que estoy en vuelve prendido y no tengo ningún tipo serio no tengo ningún tipo de problema porque bueno esto es todo espero que les haya gustado el tutorial y que si por casualidad de vida éste tiene alguna duda y quiere saber más acerca y quieren que los ayude en cualquier otra cosa vamos a estar aquí para ustedes ok esto fue todo se despide de vete del canal tasqueros y seguiremos aquí ayudando a quien se ayuda será pura vida